¿Cuál es la situación de su hermano Humberto? ¿Por qué se encuentra fuera del país y qué fue lo que ocurrió ayer? Bueno, Humberto fue citado a la Fiscalía y como en Nicaragua tenemos un sistema donde te citan a la Fiscalía y a la salida te capturan, él no fue a la Fiscalía y se fue de Nicaragua. Nadie sabía esto, ni yo lo sabía. El 17 de junio allanaron su casa, estaba sola su esposa, entraron como 30 policías, estuvieron tres horas dentro de la casa, se llevaron documentos, computadoras, registraron todo el lugar y se fueron, ¿verdad? Mi cuñada estaba muy asustada, pero bueno, pensamos que ahí terminaba todo, pero anoche en la casa de mi hermano se metieron a las 3 de la mañana, mi cuñada estaba con su hija durmiendo porque la hija la estaba acompañando, se metieron 10 hombres con pasamontañas encapuchados y robaron en la casa todo lo que pudieron robar y oyeron decir ellas que era un segundo operativo y también mi sobrina intentaron violarla y había uno que era como el jefe que le dijo, no, no hagas eso. Este es un atropello tremendo contra la ciudadanía y lo peor es que no sabemos qué hacer porque no podemos llamar a la policía porque puede que haya sido la policía la que haya estado involucrada. ¿Quiere decir entonces que estos hombres no se identificaron, no tienen certeza de si eran de la policía o...? No, lo único que te estoy diciendo es lo que objetivamente sucedió, que entraron estos 10 hombres encapuchados, que ataron, amarraron a mi sobrina y a mi cuñada, intentaron violar a mi sobrina, uno de ellos y otro que parecía que era el jefe, le dijo no hagas eso, que hablaron de un segundo operativo, ellos las oyeron decir que este era un segundo operativo, se llevaron todo lo que pudieron de la casa, la vaciaron prácticamente, y que también sabemos que entraron por una puerta que los policías habían visto el día anterior, donde era más posible entrar, o sea, parece que estas personas tenían información de lo que había en la casa, etc. Eso es lo que te puedo decir objetivamente, pues no quiero especular, pero que hablaran de un segundo operativo, que hubiese alguien que le dijera al que intentó violar a mi sobrina que no lo hiciera, no sé si es casualidad, ayer casualmente también mi hermano estuvo en una reunión en Miami, porque resultó que él se había ido a Miami por veredas, y entonces resultó que él estuvo en una reunión en Doral con el alcalde de Miami. ¿Cómo está su cuñada? ¿Cómo está la hija de Humberto? Llorando todo el tiempo, o sea, están totalmente traumadas, como te podrás imaginar. Esto no tiene precedente, pues, en el sentido de que puedan pasar estas dos cosas una detrás de la otra, a mí me parece que no me imagino lo que debe ser que hayan en tu casa, y que al día siguiente se te metan a robar con ese lujo de violencia y se lleven todas tus cosas. Ellas están muy afectadas. ¿Su hermano Humberto qué dice? Humberto está también muy afectado, está muy preocupado por la seguridad de su esposa, por la seguridad de su hija. Humberto ha sido una persona que desde hace muchos años ha estado escribiendo artículos en el diario de la prensa, todos los lunes, es una persona crítica al gobierno, era de la directiva de Funides, pero solo llegaba a las reuniones de directiva, era de la directiva de la prensa también, y él está afectado porque dice que nunca se imaginó que le iban a tocar dos exilios en su vida, y por la misma persona. ¿Cómo valora y cómo interpreta esto que usted describe como sin precedentes? ¿Cuál cree que es la razón que hay detrás de esta oleada represiva que estamos experimentando, esta cacería de opositores que incluye ahora a su hermano? Mira, es muy difícil entender porque parece unas acciones absolutamente irracionales y desprovistas de cualquier sentido de justicia y de una actuación de Estado. Parece más bien una actuación vengativa de alguien que tiene todo el poder para pasar por encima de cualquier obstáculo legal, porque en esos allanamientos no hay orden judicial, no hay absolutamente nada, no hay recurso. Por ejemplo, este robo, ¿qué haces? O sea, ya no tenés a la policía a quien ir a decirles que se metieron a robar porque la policía ya no existe como un cuerpo que protege a la ciudadanía. Por otro lado, lo que interpreto yo es que estamos en un régimen de terror, o sea, que nos quieren aterrorizar, nos quieren congelar, y todo esto tiene que ver con las elecciones. ¿Cómo es posible, Cindy, que haya todas las personas que echaron presa en el fin de semana y que no hayan enseñado a ninguna? O sea, ya hay personas que tienen más de una semana los empleados de la Fundación Violeta Chamorro ya tienen más de 15 días de estar prisioneros y nadie los ha visto. No hay un recurso de exhibición que atiendan. Entonces ya esto se pasó todas las rayas rojas que había y estamos en un absoluto estado de indefensión en Nicaragua. ¿Yoconda, cuál es su llamado para la comunidad internacional, para los distintos sectores de la sociedad nicaragüense que están presenciando esta situación? Mi llamado para la comunidad internacional es que, bueno, que hagan lo que están haciendo. Yo creo que la comunidad internacional también no es ilimitada su posibilidad de ayudarnos. Creo que tienen que seguir hablando de lo que está pasando, presionando al gobierno de Daniel Ortega. Creo que la iglesia del Papa en el Vaticano tiene un papel que jugar. O sea, yo creo que las presiones a este momento son importantísimas. Pedimos la solidaridad internacional de los pueblos, de los gobiernos, para que nos ayuden en Nicaragua. Y a la gente de Nicaragua le digo, no, hay que rendirse, no hay que sentirse derrotado. A mí me parece que estas ya son acciones de personas que están absolutamente aterrorizadas del pueblo, de la misma gente, y están tratando de aterrorizarnos más. Pero no nos podemos sentir derrotados. Esto parece ya, a mí me recuerda un poco el fin del régimen somocista, cuando ya se sentían atrapados y empezaron a dar bandazos y hacer estos actos como el asesinato del camarógrafo de la ABC, que fue lo que, como quien dice, lo que marcó el fin, ¿no?, de Somoza. Entonces yo creo que ya estamos llegando a unos niveles como del fin de una guerra. La censura no puede existir en esta época. La censura es una estupidez de los autoritarios para tratar de controlarlos, pero se les olvida que ellos quizás pueden controlar la televisión y la radio y la prensa escrita, pero jamás pueden controlar esto que tenemos ustedes y yo. Estas redes sociales no se pueden censurar. No importa lo que hagan, ustedes y yo podemos decir lo que quieran. Así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial, donde les dicen la verdad, donde saben realmente lo que está ocurriendo, porque la censura en esta época sencillamente no se puede aceptar.